Canal Puebla.com Sagitario, que bueno que estás agitando las maracas y las rumbas y las campanillas navideñas Y tú viendo que es lo que quieres hacer, pero cuidado, deja de estar guluñendo con quien te ama Que flojera que estemos uno peleando con el otro y no sabiendo que hacer Si tienes pareja, si tienes al amorcito, al corazoncillo, déjale estarle criticando que si está gordo, que si está flaco, que si quiere esto, que si quiere lo otro Tienes que entrar a una depuración, a una tranquilidad, quítate de pocatas y vibras rastreras porque si te andan viendo, malongueando El universo te está diciendo y advirtiendo que te limpies, que te despojes de las malas compañías porque la unión hace la fuerza Pero quieren dividir para vencer, así es que quítate esos malos pensamientos y entra a mi página que es claudiacontrastv.com Para que saques esas malas vibras, Sagitario